Un alto responsable taiwanés encargado de un programa de producción de misiles murió el sábado por una crisis cardíaca en un hotel, según indicó el instituto donde trabajaba en momentos en que China llevaba a cabo los mayores ejercicios militares de su historia en torno a la isla. Ouyang Lijing, de 57 años, era el vicepresidente del Instituto Nacional Chongzhan de Ciencias y Tecnologías, un organismo del ejército, y según la agencia taiwanesa CNA, Yang había viajado al sur del país por negocios. En un comunicado publicado en su sitio de internet, el instituto confirmó que el responsable fue hallado inconsciente el sábado en un hotel de Genshung, en el condado de Pingtung. Un examen médico legal determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto de miocardio y una angina de pecho. Esto fue lo que decía el comunicado oficial.